La regidora de educación del Ayuntamiento de Jamiltepec, Patricia Lorena Bastida, reportó que el 50% de escuelas tienen algún tipo de afectaciones por el sismo del pasado viernes en ese municipio de la costa. Dijo que las afectaciones van desde caídas o fracturas de bardas, daños estructurales en salones, sanitarios y cooperativas escolares, en casi la mitad de las 10 primarias, 10 preescolares, dos de educación especial, tres secundarias y dos planteles de educación superior, con lo que cuenta esa localidad. En caso de que los daños pongan en riesgo así sea mínimo a los alumnos o planta docente, el regreso a clases en esas escuelas se pospondrá hasta que se rehabiliten completamente. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.